Un vallenato radicado en Brasil sufrió un episodio lamentable en un viaje turístico a Grecia, al ser detenido por las autoridades del país mediterráneo durante cuatro días al parecer de manera ilegal. Roberto Willoughby, de la ciudad de Valledupar, fue retenido durante cuatro días en un campo para migrantes en Atenas, Grecia, sin que se le haya brindado un debido proceso. Buenas noches a todos, mi nombre es Roberto Willoughby, soy colombiano de la ciudad de Valledupar, resido en la ciudad de Florianópolis, Brasil, hace seis años. Y bueno, la situación que me aconteció aquí recientemente en Grecia, que estuve detenido cuatro días sin el debido proceso, aquí en la ciudad de Atenas, en un campo para inmigrantes ilegales en el norte de la ciudad, que se llama Viltaleza. Y bueno, ingresé a Grecia el día 2 de julio por la ciudad de México, nos legalmente, con colombianos tenemos derecho a tres meses, para hacer turismo en el espacio Schengen de la Unión Europea, sin necesidad de visa. Así fue como entré por mí, cuando nos visité la ciudad de Santorini y Atenas también. Y el día 15, que sería mi último día en Atenas, me paró la policía aquí cerca al hotel en el que estaba. En ese momento no tenía mi pasaporte conmigo, lo había dejado en el hotel. Como había salido aquí cerca, no tuve la precaución de llevarlo conmigo. Y bueno, el proceso fue bastante horroroso. La policía realmente no me ayudó, no fue prestativa. No quisieron acompañarme a buscar el pasaporte en el hotel, no quisieron aceptar que nadie me lo llevara. Ni siquiera aceptaron la foto del pasaporte que yo tenía en el celular. Pero a pesar de tener tres meses para residir en el país sin necesidad de visa, fue retenido por la policía. La situación se produjo cuando la policía lo detuvo el 15 de julio, cerca de un hotel en el que se encontraba alojado. Sin embargo, no le permitieron acompañarlo al hotel para mostrar su pasaporte. Y en su lugar lo ingresaron en un camión y lo llevaron a un campo para migrantes. De no llevarme al primer puesto de policía o a un lugar intermediario, sino directamente enviarme a este campo. Y bueno, sí, siento que no fue escuchado, no me ofrecieron un abogado, no me explicaron cuál era el proceso que tenía que hacer. No me dijeron, incluso les pregunté que si alguien me llevara el pasaporte allá, podría salir. Me dijeron que sí, luego le pedí el favor al cliente del hotel que me lo llevara y cuando llegaron allá con el pasaporte no lo aceptaron. Dijeron que tenía que llevarlo a otra oficina, lejos del lugar. Entonces fue bastante conturbado así el proceso. No fueron prestativos de ninguna manera. Willoughby declaró que pasó un día completo sin acceso a agua, comida ni baño. Y que no se le ofreció la asistencia de un abogado ni se le explicó el proceso por el que atravesaba. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ, tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de seis meses y el GPS te lo prestamos en como dato, instalado y con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda Seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Dupar o nuestra cuenta Instagram arroba GPS Alarma CYJ o nuestra página web www.gpsalarmacyj.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo.